Gran Molino de América será convertido en este espacio para la cultura alimentaria, una cultura alimentaria que de no haberla abandonado hubiera evitado los problemas de salud que tenemos ahora. El maíz, la milpa, los aportes alimentarios de México al mundo serán parte del discurso en este gran espacio que mostrará la riqueza alimentaria de México. Frente a ella estará la gran tienda de Fonart en Chapultepec, con un nuevo concepto que resignifique el trabajo de los artesanos de México. Este espacio impulsa el desarrollo de conocimientos tradicionales, algunos en peligro de extinción. Continúo con otros espacios que no necesariamente están interviniéndose este año. El pabellón contemporáneo mexicano, este espacio abierto a exposiciones temporales que funciona como un articulador fundamental para el enlace e integración urbana del paseo histórico de la primera sección del bosque. Es lo que contribuye a terminar la narrativa de este distrito de museos, desde lo prehispánico hasta la creación contemporánea. El cubo escénico o acústico, todavía hay discusiones sobre este nombre. Es un espacio flexible para las artes, en un área impactada que se conocía como las caballerizas. Es un espacio que se concursará el proyecto de creación y concepción de este lugar para la danza, teatro, ópera de cámara, música contemporánea, música electrónica y nuevas tecnologías, incluyendo actividades al aire libre. Este nodo interdisciplinario servirá para asegurar la integración del Centro Cultural del Bosque con el Bosque de Chapultepec. Todo esto es la primera sección. En la segunda sección se encuentra el espacio del Jardín Botánico y Espacio de Cultura Ambiental. Este espacio dedicado al conocimiento de la ecología, la riqueza natural del país y los retos ambientales. Un nodo que incorpora el Jardín Etnobotánico Ampliado y la restauración ecológica del Lago Menor y los integra con el Museo de Historia Natural, el Cárcamo y todo aquello que es un hilo conductor de todo este proyecto que es el agua. Saludo a Blanca Jiménez. En la tercera sección se encuentra este gran espacio que funda Benito Juárez, el primer panteón civil de México. Es muy relevante en el proyecto porque aquí se preserva la historia, se divulga la huella que han dejado personas que ahí descansan, con énfasis en las que reposan en la rotonda de las personas ilustres. Pero esta rehabilitación plantea también un memorial para los olvidados, el reconocimiento con dignidad a las personas enterradas en las fosas comunes existentes. Incluye también restauración ambiental de la zona. Este panteón fortalecerá el oficio de los floristas y es menester que este lugar sea un espacio de reflexión sobre nuestra profunda cultura de la muerte, una de las prácticas más importantes de México, el Día de Muertos. El pabellón de cultura urbana, también en la tercera sección, parkour, es una infraestructura que será reutilizada para dignificar las expresiones de cultura urbana. Este espacio es lo que antes se conocía como los parques Atlantis y el rollo. En la cuarta sección encontramos la ermita vasco de Quiroga, restauración arquitectónica de un edificio del siglo XVI, además aunada a la restauración ecológica de sus jardines y del manantial de Santa Fe. Instauración de elementos puntuales que expongan la importancia de este sitio, su relación con los manantiales y con el pueblo de Santa Fe. Este espacio contempla una vocación que recupera a uno de los herbolarios que vivió en este lugar, un eremita que vivió ahí en el siglo XVI, Gregorio López, que se dedicó a estudiar la medicina tradicional, conocimiento también de nuestra cultura que debe recuperarse y divulgarse. En la cuarta sección estará la bodega nacional de arte y colecciones. Este espacio será una bodega que congregue los acervos de los museos que tenemos dentro de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de Registro y Patrimonio Artístico, CENCROPAM, para la restauración, para la conservación de colecciones, tanto públicas como privadas. Esta bodega será visitable, será un espacio en donde los estudiantes de restauración, de arte, podrán ver de una manera mucho más cercana las obras que conforman las colecciones públicas de México. Será en la antigua fábrica de cartuchos del campo militar número uno. La Cineteca Nacional del Poniente es la nueva sede de la Cineteca Nacional que beneficia a esta zona, aprovechando la infraestructura existente en la cuarta sección y adaptándola para salas de cine, por supuesto a cargo de la Cineteca Nacional. Además, en este espacio se encuentra el pabellón de la Defensa Nacional. La Sedena ha sido parte fundamental de este proyecto desde su inicio. Agradezco a través de su persona al General Secretario, General Morfín, el acompañamiento en los pinos de manera permanente y en esta sección, en donde se guarda la memoria de la antigua fábrica de pólvora, fungirá como un museo de sitio abierto al público para exposiciones temporales y permanentes sobre la cultura, historia y educación militar mexicana desde sus orígenes prehispánicos hasta nuestros días, a cargo de la Sedena, en colaboración con la Secretaría de Cultura. Para cerrar, quiero destacar la fuerza institucional que soporta este proyecto común, tal como lo instruyó el presidente de la República, el compromiso, la colaboración, el conocimiento y el liderazgo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien ha sido un placer trabajar, así como con su valioso equipo, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Movilidad y, por supuesto, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. De manera relevante, reitero, la cooperación en este proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército del Pueblo. A la Secretaría del Medio Ambiente, a través de Conagua, a Conacyt, cuya titular también nos acompaña el día de hoy, muchas gracias. A la Secretaría de Agricultura, a la Sedatu, así como al Consejo Rector del Bosque y Fideicomiso Pro Bosque, que significa el apoyo ciudadano a un proyecto que es de todos lados. Antes del gobierno del presidente López Obrador, la acción cultural se vivía como un accesorio. Hoy la cultura es el eje central alrededor del cual se trabaja en la transformación, en la generación de esperanza para una sociedad más justa y consciente, más solidaria y transparente. Hoy, en el Día de los Pueblos Indígenas, insistimos que nadie puede quedar atrás y nadie puede quedar fuera de una política cultural. Con el Proyecto Cultural Chapultepec, nos ponemos a la vanguardia del mundo, apostando por un modelo de espacio cultural poderoso, no sólo por su impresionante dimensión, sino por la concepción más amplia del significado de la cultura, que contempla en el centro a la persona, porque es el desarrollo del ser humano y la democratización de lo que hasta hoy significaba un privilegio, es la cultura, no como un elemento aislado, sino el centro del desarrollo. Hemos salvado la vida, ¿para qué vivir? Justamente para lograr lo que sostuviera Ricardo Flores Magón. Todos tenemos el derecho a ser libres y a ser felices. Este proyecto es lo que busca garantizar. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Que dénosle la palabra la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García. Muy buenos días a todas, a todos. Doctora Sheinbaum, secretaria Frausto, un gusto. Básicamente, para abrir el portal, uno de los portales de estos dos que mencionaba la secretaria Frausto, el portal que hemos elaborado desde el Gobierno de la Ciudad de México, un portal vivo, un portal que irá creciendo, que irá enriqueciéndose en función de las precisiones y de las aportaciones que estamos pidiendo que la gente de la ciudad y la gente de México pueda aportar al proyecto de Chapultepec en una sección para recibir sus opiniones, sus comentarios, sus recomendaciones, y asociado también a un proyecto en construcción, como el título de este proyecto lo nombra. Entonces, por favor, si dejan correr el portal, que está ya abierto para que lo naveguen. Gracias por ver el video. 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 El video. Gracias. Gracias. Esencialmente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. El primero que es fundamental es la posibilidad de conectar sus distintas secciones. A partir de la entrega de los pinos de un espacio que pertenecía a la Presidencia de la República y al Estado Mayor al pueblo de México, se permite la interconectividad entre la primera y la segunda sección. Y a partir de la entrega de un espacio que era para la defensa nacional al pueblo de México como un espacio público, la cuarta sección del bosque de Chapultepec se permite llegar a un espacio público, natural y cultural de cerca de 800 hectáreas. La interconectividad entre la primera y la segunda sección, la segunda y la tercera, la tercera y la cuarta es uno de los elementos fundamentales del proyecto Bosque de Chapultepec, que ya tiene una historia. Este rescate ambiental inició quizá desde hace tiempo, pero en particular cuando el actual presidente fue jefe de gobierno que se destinaron recursos para su rescate ambiental, pero hoy este rescate se concentra en un área que era la más abandonada del bosque, que es la tercera sección del Bosque de Chapultepec, que tiene una enorme riqueza en términos de su valor hídrico, pero también una enorme riqueza en términos de su valor natural. Por muchos años la tercera sección del Bosque de Chapultepec fue un espacio donde se reforestó y se reforestó, pero con especies que no son las propicias para esta zona fundamental y además se convirtió en un espacio que si bien natural, abandonado. Tiene lugares que inclusive tienen problemas por la fauna nociva que hay en este lugar. Entonces es elemental que el rescate del Bosque de Chapultepec no solo parta de su primera sección, que es la más reconocida, histórica, con su lago, sus museos, sino también la segunda sección, particularmente en su rescate ambiental, y la tercera sección, en su rescate hídrico y su rescate natural, con un trabajo fundamental de recuperación ecológica, de restauración ecológica de esta tercera sección del Bosque de Chapultepec. La otra es la recuperación, el rescate y la promoción cultural del bosque. Los museos que ya hay en el bosque, al que hoy se integra los pinos, pero además otros espacios culturales que quieren asociarse para promover la conectividad de los distintos museos y la promoción de otros espacios culturales, como el caso de lo que ya narró aquí nuestra secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, del valor que va a tener la cuarta sección, de una parte fundamental que queremos que tenga la primera sección, y la otra que es el rescate también de la defensa nacional, de la historia de la defensa nacional del ejército, no solamente como parte fundamental del cuidado del bosque, sino también por la historia que está asociada a toda esta zona, a la defensa nacional. Así que yo dividiría este gran proyecto en cuatro áreas fundamentales, que es su conectividad, su rescate ambiental, su rescate cultural, y particularmente la incorporación de los pinos y de la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, con los distintos proyectos que ustedes ya podrán… …habor tan fundamental que ha desarrollado el Consejo Rector desde su formación hasta la fecha. El Consejo Rector fue formado como una figura de gobernabilidad del bosque por el hoy presidente de la República cuando fue jefe de gobierno. En la idea de que hubiera representantes de la ciudadanía, expertos en temas ambientales y culturales, que contribuyeran a evitar que el bosque se privatizara, a evitar que el bosque tuviera proyectos que no fueran compatibles con su vocación, y que hoy ha tenido varias generaciones ya como parte del Consejo Rector, pero que sigue siendo para nosotros fundamental en el resguardo y en una representación de la ciudadanía en el bosque de Chapultepec, y por eso agradezco enormemente su presencia. La otra es el Fideicomiso Pro Bosque. El Fideicomiso Pro Bosque también fue recuperado a principios del siglo XXI, existía hace muchos años, se había abandonado y se recuperó como un lugar, un espacio en donde la iniciativa privada contribuyera para dar recursos principalmente de manera sin intereses, sino para beneficio del bosque, y que ha tenido una importancia enorme también, porque aquí en el bosque ha habido aportaciones de la iniciativa privada que han sido fundamentales para su rescate. Y hoy en la persona de Sharon, pues es muy importante la participación y seguir contando con esta oportunidad de tener un vínculo con la iniciativa privada que de manera altruista contribuye al rescate de Chapultepec. Y por supuesto en términos de las distintas instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, que el general secretario ha estado al tanto de este proyecto, y la representación de la defensa a cargo del comandante de la primera zona militar, el general Morfín, que como ayer decíamos, no sólo nos apoya en labores de seguridad, sino también en estas labores de coordinación con la defensa para el proyecto del bosque de Chapultepec. Las distintas instituciones del Gobierno de México, la Comisión Nacional del Agua, a cargo de Blanca Jiménez, que nos ha apoyado y nos seguirá apoyando en el rescate de la tercera sección, de las presas del Poniente, que son fundamentales, el rescate de un manantial fundamental que entra a la cuarta sección del bosque de Chapultepec, y que en colaboración con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es fundamental en este proyecto. Lo segundo es el CONACYT, a cargo de María Elena Álvarez, que también nos ha apoyado mucho. Ella no solamente es una experta en ecología, sino que además nos ha apoyado en el vínculo con distintas instituciones, entre ellos el Centro Geo, por ejemplo, que nos apoya en el reconocimiento de los distintos ecosistemas que existen en el bosque de Chapultepec y el apoyo de georreferenciación de las distintas áreas para poder promover su rescate. Y obviamente, quien está a cargo por parte de la presidencia del Gobierno de México, Alejandra Frausto y la Secretaría de Cultura, que ha sido también, pues, increíble la colaboración. Nosotros, naturalmente, tenemos una, por nuestra formación, una visión más ambiental, más técnica, y Alejandra y todo su equipo contribuyen de manera muy importante con la visión cultural de lo que representa el bosque de Chapultepec. De nuestro equipo, pues, obviamente, a Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y todo el equipo, a Mónica, que es la directora del Bosque, a la Secretaría de Obras, a Jesús, y por supuesto, a Ana Laura, que ha sido fundamental en el proyecto, y a las distintas secretarías que forman parte del Gobierno de la Ciudad de México, que han contribuido, y por supuesto, a la Alcaldía Miguel Hidalgo, que también ha sido de gran apoyo, particularmente, no solamente en la visión y la coordinación con la ciudadanía, sino también el Panteón de Dolores está a cargo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y ha sido muy importante su participación en esta parte fundamental, que también se integra al bosque de Chapultepec. Y, por supuesto, Gabriel Orozco, que es quien ha tenido esta gran visión como un gran artista, quizá el artista más reconocido a nivel internacional de nuestro país, y que le imprime una idea integral, cultural y artística al bosque de Chapultepec, y a este proyecto tan fundamental. Quiero cerrar con dos temas. Uno, decirle a los habitantes de la Ciudad de México, a los habitantes de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, de Álvaro Obregón, que el proyecto es un proyecto principalmente de rescate natural y cultural del bosque, que no vamos a hacer absolutamente nada que signifique poner en riesgo al bosque de Chapultepec. Todo lo contrario. El objetivo del presidente de la República, y que compartimos, es el rescate y la promoción del bosque como un área cultural y natural fundamental. Y que hoy, a través, no solamente de estos portales que estamos abriendo al público, sino también de distintos kioscos que la Secretaría de Medio Ambiente ha abierto en distintos lugares del bosque. Hay un espacio de comunicación con la ciudadanía, de interrelación, de tal manera que, como siempre lo hemos hecho, es fundamental su participación en el rescate del bosque. Finalmente, el bosque le pertenece al pueblo de México, no le pertenece al gobierno, le pertenece al pueblo de México. Y este espacio de colaboración, de diálogo, pues es fundamental para nosotros, entre la ciudadanía y el gobierno, y los gobiernos en este proyecto Chapultepec. Y quiero, pues, finalmente, y lo tenemos que hacer, agradecerle enormemente al presidente de la República. Está destinando este año cerca de mil millones de pesos para el rescate del bosque, en distintos proyectos, que ustedes ya los mencionó Alejandra, pero ustedes los pueden apreciar apreciar en los distintos portales, pueden conocerlos. Y esto es una inversión histórica para el rescate natural, para el rescate de la Ciudad de México, para poner a la Ciudad de México como lo que es, la ciudad más bella del mundo. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. A continuación, y conforme al protocolo establecido por el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, guardaremos un minuto de silencio en honor de todas las personas fallecidas por la pandemia de COVID-19. Posteriormente, brindaremos un minuto de aplauso en reconocimiento a todo el personal de salud que se encuentra luchando arduamente en los hospitales de nuestro país. y en los hospitales de nuestro país. y en los hospitales de nuestro país. Un minuto de aplausos todos. aplausos. 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 Muchas gracias a todas y todos. Los invitamos a ocupar sus lugares para iniciar ronda de preguntas y respuestas con Juan Becerra de Capital 21. Muchas gracias. Jefa de gobierno, buenos días. Ya lo decía usted, el bosque Chapultepec es un tesoro para todos los habitantes de la Ciudad de México por su naturaleza, para su cultura. Ahora ninguno de estos conceptos nos es ajeno a los capitalinos y a este se suma el de la conciencia ambiental y con ello la preservación y la protección de nuestras áreas naturales. Con respecto a esto, yo le pregunto, el día de hoy, ¿existen más proyectos similares a este para que en otras zonas de la ciudad se amplíen las áreas verdes y con ello haya mayor equidad de ellas en los capitalinos? ¿Y también alcancemos aquel sueño de Miguel Ángel de Quevedo de que este siga siendo la zona más transparente de todo el mundo y como usted dice, que sigamos siendo la ciudad más hermosa del mundo? Sí, tenemos el proyecto Sembrando Parques. Sembrando Parques incluye dos espacios de recuperación que iniciaron el año pasado y que ese año están en su segunda etapa. Estamos hablando del Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, de la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella en Iztapalapa, en el caso de Gustavo Amadero, el vivero y el bosque de Aragón, en el caso de… Ayúdame ahí Jesús para todos los proyectos. En el caso de Coyoacán, estamos hablando del Parque Cantera que hace unos días estuvimos ahí. Es una zona que era del… solamente de la planta de asfalto y que ya es un parque de dos hectáreas y este año se va a convertir en un parque de cuatro hectáreas. En fin, son doce proyectos del programa Sembrando Parques que en algunos casos incluyen grandes avenidas como Avenida Chapultepec que se transforma realmente en un espacio peatonal, en un área muy, muy importante de conexión entre el bosque de Chapultepec y el centro de la Ciudad de México. Y al mismo tiempo tenemos el proyecto de rescate de ríos que todavía existen en la ciudad. Este año se puede apreciar la primera etapa de Canal Nacional que es un canal histórico también. Se está construyendo ya la segunda etapa y el año que entra la tercera etapa que corre por las alcaldías de Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa. Estamos rescatando el río San Buenaventura desde la parte alta en Tlalpan y la parte baja que llega a Xochimilco. El río Santiago que empieza su recuperación que por cierto fue el que se desbordó hace unos días en la zona de Topilejo y en la zona de Xochimilco. El río de la Magdalena Contreras que también este año se está recuperando y haciendo un drenaje marginal fundamental para su rescate. Y el otro que es uno de los grandes proyectos es el río de los remedios que es quizá uno de los más complejos que es en la zona norte en Gustavo Amadero en su frontera con el Estado de México. Entonces, la ciudad tiene un proyecto ambiental y de cambio climático que por cierto fue premiado este año por la WWF y como parte fundamental es la revegetación sembrando parques y recuperando los ríos vivos de la ciudad. Continuamos con Sonia Sierra del Universal. Hola a todos. Secretaria, Frausto, tengo varias preguntas. Quisiera saber cuáles son las tres obras nuevas de infraestructura que se van a construir. ¿Cuánto costará cada una y en qué fecha será cada una? Quiero preguntarle también cuántos recursos de cultura exactamente se han destinado este año. Había una partida de 1.668 millones aproximadamente en el presupuesto. Quiero saber cuánto se ha destinado exactamente porque dijo la jefa de gobierno alrededor de 1.000 millones para el proyecto este año. Entonces, quisiera que nos precisara esa parte. Quiero saber si a futuro el presupuesto de cultura contemplará más o menos como este año el 12% de recursos para Chapultepec. Y para la jefa de gobierno quiero preguntarle si el plan maestro por ley debe someterse o no a consulta ciudadana. Gracias, Sonia. Los espacios que se están estudiando para construcción son el pabellón contemporáneo mexicano, el cubo escénico o interdisciplinar y un espacio para exposiciones temporales y una permanente de cambio climático en el espacio de cultura ambiental y jardín etnobotánico. Esas son las tres infraestructuras que se están estudiando este año. No hay inversión para ellas todavía. Eso está en estudios y en análisis. Los recursos que la Secretaría de Hacienda dispone para este proyecto este año son 1.100 millones de pesos para estas obras de interconexión, para todo lo que ya se narró en esta presentación para parte de la restauración ambiental. Es un terreno que se tiene primero que abonar en muchas de sus partes y en lo que corresponde a este espacio a la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas y a la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Eso es lo que este año se estará interviniendo y pues como proyecto prioritario por parte de la Secretaría de Hacienda se destinarán los recursos necesarios tanto a la Secretaría de Cultura como lo que se ha hecho a través del convenio con la Ciudad de México para transferir esos recursos para que estas obras de interconexión entre las cuatro secciones se lleven a cabo por parte de la ciudad. Por eso es un proyecto coordinado. Sí, el Bosque de Chapultepec es un área de valor ambiental que fue decretada justamente en 2003 si no me equivoco 2002-2003 era solamente un parque urbano y hoy tiene una categoría de mayor conservación que es área de valor ambiental como parte de las áreas de valor ambiental igual que las áreas naturales protegidas tiene un programa de manejo ese programa de manejo tiene que actualizarse entre otras cosas porque se hace más grande el Bosque de Chapultepec y se incluyen las 50 hectáreas de la cuarta sección. Entonces se va a elaborar en conjunto con el Consejo Rector el nuevo programa de manejo del Bosque de Chapultepec y ahí sí hay la necesidad de abrir a consulta pública el propio programa de manejo. Es importante decir que las obras que se realizan este año son parte es decir no se viola en ningún momento el programa de manejo del Bosque de Chapultepec que fue aprobado en 2006. Disculpe quisiera ampliar algo secretaria Frausto el tema del pabellón contemporáneo que se va a realizar donde está el actual jardín botánico que implicará con el jardín y con los árboles que hay allí y exactamente en qué área y de cuántas dimensiones se va a construir porque toda el área tiene árboles arbustos y plantas. Como lo mencioné anteriormente se generará un proyecto de gran importancia que es el jardín etno botánico y lo que está ahorita en ese espacio se preservará toda la parte de árboles y todo lo que representa el valor ambiental de esa zona se impactará en zonas ya impactadas solamente y se trasladarán los orquidarios eso es lo que lo que estudia de la mano del proyecto y del taller Chapultepec la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México imagínense si estamos hablando de un proyecto cultural ambiental que tuviéramos nosotros la responsabilidad de dañar justamente este patrimonio vivo en ningún en ningún momento se está contemplando esta posibilidad seguimos ahora con Jonas López de Grupo Imagen buenas tardes a todos muchas gracias por invitarnos tengo algunas si me pueden ayudar con algunas aclaraciones la primera pregunta sería cuando inician las obras y en qué proyectos la obra más importante este año es la de la calzada flotante que le llamamos puente peatonal muy amplio entre la primera y la segunda sección ya fue licitado está ya asignado y ya comienza muy pronto su construcción y repito es la conexión histórica que se ha pedido desde hace muchísimos años por parte de la ciudadanía entre la primera y segunda sección que hoy se puede hacer gracias a que Los Pinos es un espacio público esta calzada flotante ya iniciará va a haber estudios y cuando aproximadamente cuando empiezan los trabajos ya empiezan los trabajos tiene su estudio de impacto ambiental no se impacta prácticamente ningún espacio natural sino sencillamente pasa sobre el periférico es una la primera sección está dividida de la segunda sección por el periférico entonces lo que va a permitir es un paso peatonal así como el paso peatonal que hay hacia la primera sección que cruza el circuito interior que es muy importante hacia la calza de Los Leones de igual manera este va a ser un espacio peatonal muy amplio que va a permitir la conectividad de la primera con la segunda sección esa obra en particular doctora ¿cuánto requiere de inversión? son 186 millones de pesos ¿y qué permisos requiere y en qué estatus están los permisos? sí requiere su estudio de impacto ambiental que está a punto de estar liberado y esencialmente como obra pública no requiere ningún otro permiso dado que pasa encima del periférico entre el primero y el segundo piso no requiere impacto de movilidad ni tampoco requiere impacto hídrico es un puente peatonal no es un puente de vialidad bueno peatonal para bicicletas no es un puente vial ok para 2020 ¿hay alguna otra obra que se vaya a iniciar su ejecución? son las que mencionó Alejandra que tienen que ver con el museo del maíz no sé si tienen esta parte que también está en el portal lo están para que pueda ser proyectada y hay una parte de estudios muy importante y la parte de recuperación y rescata de la tercera sección del bosque otra parte muy importante si ustedes se acuerdan el rollo y Atlantis eran espacios privatizados en la tercera sección se desprivatizaron ahora son espacios públicos y ahí van a ser espacios de arte urbano que permitan también pues sobre todo la son espacios juveniles digamos por decirlo así para jóvenes que ya se usan y que hoy pues en realidad parte de eso que ya existía se va a recuperar y se va a arreglar para poder para que los jóvenes principalmente dispongan de estos espacios y puedan ser inclusive en su momento ya cuando pasemos el COVID espacios también de conciertos estos también requieren permisos nuevos o se utilizan los que ya existían prácticamente esos nada más requieren un aviso porque no tienen grandes obras en realidad nada más es una recuperación un rescate de estos espacios que están pues prácticamente abandonados muchas gracias última pregunta Alejandro Cruz de la jornada Buenas tardes a todos doctora yo quisiera preguntarle sobre esta calzada flotante preguntarle si se requiere talar árboles y si es así cuántos serían derribados No, no se requiere talar árboles Ninguno Entonces esta situación de estos vecinos que se han inconformado que dicen que se pretende tirar decenas ¿es mentira o qué está pasando ahí doctora? Pues a lo mejor están mal informados por eso es la importancia de los portales que estamos abriendo y de los kioscos para que pueda ver toda la información a la ciudadanía Entonces no hay hay una parte de saneamiento forestal que se ha hecho desde inicios del 2000 del bosque el saneamiento incluye pues un saneamiento tal cual como se escucha de árboles que están plagados o especies que están demasiado zonas que están demasiado saturadas que ya no permiten que haya crecimiento del sotobosque en fin hay un saneamiento forestal que también se tiene que informar y tiene que tener sus propios permisos pero en ningún momento y eso sí queremos que quede absolutamente claro estamos quitando espacios verdes para poner espacios urbanos o de cemento o de concreto aquí la idea es que conviva la naturaleza con la cultura tanto en los nuevos museos que se van a hacer como en el rescate de los museos existentes y el rescate de los sistemas ecológicos que hay en este bosque y por último van a tener algún contacto con estos vecinos los han buscado los van a recibir no sé ¿cómo van a estar con ellos? siempre hay contacto Marina la Secretaria de Medio Ambiente ha estado en contacto con ellos Mónica la Directora del Bosque ha estado en contacto con ellos y además pues están los kioscos para que cualquier vecino vecina o cualquier habitante de la ciudad o del país pueda acercarse tener conocimiento ayer les comentaba que la embajadora del Reino Unido estuvo en uno de los kioscos hace poco interesada en saber porque ustedes saben que en la tercera sección está muy cerca de muchas de las embajadas entonces están interesados en saber qué es lo que va a ocurrir con esta zona pero hay de nuestra parte siempre ha habido apertura para la comunicación y lo va a seguir habiendo hay otros grupos que les interesa el tema político pero bueno esa es parte de la historia y de la democracia de nuestra ciudad y no se le niega a nadie la posibilidad de expresarse pero en términos de la comunicación del proyecto Bosque de Chapultepec Cultura y Naturaleza vamos a estar abiertos siempre a la comunicación con la ciudadanía muchas gracias me gustaría simplemente invitarlos a ver esta esta maqueta para que podamos dimensionar este enorme proyecto que es este proyecto que nos que nos lleva a pensar en el bien común en la integración de esta sociedad y esta este gesto enorme de justicia urbana los invitamos está montada y la maqueta que ha realizado Gabriel Orozco y pues será interesante poderla compartir con ustedes finalmente Karen Rivera de Canal 22 buenos días pregunta para la secretaria de Cultura secretaria entre estos nuevos espacios se encuentra la bodega nacional de arte y colecciones preguntar si habrá un plan para establecer un protocolo para la recuperación de algunas piezas que se encuentran dispersas también en este complejo y si se tiene pensado en la infraestructura de la conservación que se requieren para piezas de este tipo muchísimas gracias es una muy buena pregunta uno de los desafíos más grandes que existen tanto en los museos como en las colecciones propias del estado llámese la de la secretaría de hacienda de pago en especie o las distintas colecciones una que existía que se mandó a hacer para esta residencia oficial de los pinos que ahora pueden ver montada en esta casa que le llamamos a la exposición de lo perdido lo que aparezca estas colecciones al tenerlas reunidas tenemos un mayor control de las piezas y sobre todo instaurar en este espacio el centro de restauración y conservación es muy normalmente las piezas tienen que viajar a Sencropam para ser restauradas para ser valoradas y al tener esto reunido en un espacio tan importante como la cuarta sección resguardado por la Guardia Nacional cerca de la vida también de la Secretaría de la Defensa lo convierte en un espacio también muy atractivo para colecciones privadas esto será parte de un sistema que estamos trabajando internamente en el proyecto Chapultepec para que existan recursos autogenerados y que exista una saludable economía a futuro que tengamos posibilidad tanto de intervención privada como la posibilidad de generar recursos para los propios institutos que estarán a cargo de estos espacios yo agradezco la presencia tanto de Lucina Jiménez como de Diego Prieto directores de el INVAL y de el INA y estos enormes desafíos que pasan los museos para conservar en sus bodegas toda la obra que ahí existe siempre se ve rebasada y las colecciones crecen entonces esta bodega tendrá los mejores pues elementos de conservación los elementos de almacenaje y un espacio no toda la bodega pero un espacio para poder ser visitada y para poder ser uno de los mayores placeres que puede tener una persona que esté interesada en el arte es visitar una bodega de un museo es visitar una colección verde cerca una pieza y esto va a enriquecer la vida académica la vida de los investigadores y un espacio de restauración y conservación digno de la cantidad de museos que tiene no solamente el bosque de Chapultepec sino este país nos acompañan también los directores de los principales museos que están en el bosque nada más que están allá para que ustedes pudieran estar en este espacio con sana distancia y los saludo desde acá a todos los directores de los museos que están en esta zona será una inversión importante para la conservación y para la vida cultural era algo de verdad urgente y este espacio extraordinario desahogará esta actividad cultural cercana a la población y aprovecho y aprovecho ahí para agradecer a José Alfonso Suárez del Real Luis Secretario de Gobierno y que cuando está en Secretaría de Cultura también ha sido parte fundamental de este proyecto y de lo que acuñamos para la ciudad que es la capital cultural de América muchas gracias a todas y todos enseguida invitamos a nuestras autoridades sean tan amables de conducirse hacia la maqueta representativa de este espacio para la toma de fotografía oficial de este evento de este evento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video